Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Amistai En el video de hoy os traigo un haul de una nueva tienda que nunca he probado y me hace muchísima ilusión traeros Y es que este video es en colaboración con Pretty Little Things Es una web de ropa inglesa que la verdad es que es chulísima Os voy a mostrar por aquí un poco como es la web Es interesante porque hay ropa como para todos los estilos No sé, me gusta que haya muchísima variedad, distintos colores, acabados, tallas No sé, la verdad es que me parece una web muy chula Y lo que más me gusta, sin ninguna duda, es el packaging Y es que el paquete lo estaréis viendo ahora mismo Esto ve rosa con unicornios Con estas cosas a mí las marcas me ganan muy fácil la verdad Y como es la primera vez que me han mandado ropita he decidido pedir como un poco de todo Algún abrigo de invierno, vestidos de verano, un bikini Madre mía, es mi primer bikini después de mi operación Así que ya os contaré que tal la experiencia Así que bueno, vamos a empezar con este video Algo para usar ahora mismo es esta chaqueta de aquí Que me ha sorprendido para bien No tengo nada parecido Y es que toda la parte de aquí es de polipiel Es que normalmente las chaquetas que tengo de polipiel pues son eso, son bikers Y esta me encantó que fuese abrigo Y sin duda un detalle que me enamoró fue el cuello Que es todo de pelito sintético Tenéis que saber que es el pelo más suave del planeta Súper, súper, súper gustoso Es que creo que en la cámara se puede apreciar La calidad de esta chaqueta es increíble Toda forrada por dentro está muy muy bien Te viene con su propio cinturón Pues así de chulo queda este abrigo Me gusta mucho, mucho, mucho Creo que es ideal para primavera Porque al ser así de este material polipiel Si un día llueve no va a calar para nada No es como los que son más así de tela Que luego te mocas y pasas frío De verdad que el tejido polipiel es muy como mantequilla Súper, súper suave el pelito también Estoy muy contenta Medida perfecta, ni muy largo, ni muy corto Continuamos con algo más de primavera-verano Tengo que confesar Que la ropa de primavera-verano de esta web Me ha vuelto loca He pedido varias cosas Lo primero, este vestido de aquí Que sabéis que últimamente este tono de verde Me está gustando muchísimo Y casi no tenía prendas de este color en mi armario Y cuando vi este vestido es que no lo dudé Es el típico vestido para primavera-verano Que luego te pones un montón Mirad, tiene los hombros así Se ajusta a la cintura Y tiene estos volantes Y por cierto, esta ropa viene con esta tira de aquí Si queréis devolver algo No podéis cortar esta tira Esto lo hacen porque hay gente que compra ropa Y luego la usa y luego la devuelve Y para evitar que eso no pase Pues le ponen esta tira de aquí Este vestido es súper diferente Como veis, los volantes A ver si os lo puedo enfocar Por aquí, ¿veis que tienen? Son duros, no sé exactamente Pero tienen una costura dura Pues hace que una vez probado quede este efecto Tienen muchísimo movimiento Es muy diferente a todo lo que tengo ¿Veis? Así es por detrás Y el color me da pena porque no se aprecia exactamente Creo que lo veis como más azul Pero es verde Es verde totalmente Le he puesto un cinturón Pero sin él también queda súper bien Mirad, os lo voy a mostrar Queda así Pero no sé Como justo hay esta goma A mí me pedía un cinturón Es muy cómodo porque esta goma No se sube ¿Veis que muevo el brazo? Y se queda en el mismo sitio Que eso es muy importante Que hay vestidos con este escote Que aprietan Se suben Son incómodos Este no Es genial Otra cosa más para ahora mismo Son estos vaqueros de aquí Me he arriesgado con unos vaqueros Me he pedido la talla 34 Que es mi talla habitual Ah, son de la sección petit Lo que me gusta mucho de esta web Es que hay apartado para chicas atas Chicas bajas Etcétera Distintos tipos de cuerpo Y está genial Porque este tipo de pantalones Que veis que son un poco campana La parte de final Siempre me suelen quedar Muy, muy, muy largo Yo mido 1,60 Y creo que estos Me van a quedar perfectos Sin tener que cortar nada Se ven súper bonitos Mirad Son vaqueros, vaqueros Con un puntito de elasticidad Me gusta que estos No tienen ni desgastados Ni rotos Ni nada Se me hicieron muy monos Ah, y estos vaqueros Me gustaron para conjuntar Con este top de aquí Que no he podido resistir Y ya lo he estrenado Pero me apetecía tener uno Que no fuera básico Que fuera súper loco Súper diferente Y escogí este de aquí Que es como de tulle La verdad es que es precioso Mirad todos los detalles Que tiene Aquí tiene un cruzado Puedes hacer un lacito O dejarlo abierto Tirantes Un montón de capas El color todo Me gustó un montón Y se me hace algo Muy diferente Vamos, es que no tengo Absolutamente nada En mi armario Que se le parezca Pues aquí podéis ver Cómo me queda esta ropa Bueno, esto bien Me lo habéis visto puesto Pero lo podéis usar así Que así lo podéis ver mejor O si no queréis que sea Tan pomposo A ver Pues lo podemos usar así Por dentro ¿Veis? Y se quedan Estos volantes Por aquí fuera Conociéndome probablemente Yo lo usé así Pero la verdad Es que queda muy guay Y estos son los vaqueros Que me los he puesto Con estos zapatos Para que veáis bien El largo ¿Qué pensáis? ¿Está bien? ¿Con tacones? ¿O me van un pelín cortos Con tacones? Pero la talla La verdad Es que ha sido un acierto Me va muy bien Me quedan así por detrás Lo más importante Es que me ajustan De esta zona de aquí Y es que mirad Que look más mono Para primavera Me ha gustado Ahora os voy a mostrar Un vestido De diosa griega Es un vestidazo Súper largo Que lo que más me gustó Fue el color Es un azul eléctrico Precioso Y el estampado Fijaos Que estampado Tan bonito Así En forma de mandalas Con tonos rojos Verdes Mangas tirando anchitas Escote en pico Y a ver Tiene una súper Ultra abertura Así que creo Que es un poco más Vestido para playa O para poner debajo Con unos shorts Vale Definitivamente Este vestido No es un vestido Es un kimono Para llevar Con un bikini debajo Porque es Totalmente abierto Vale Totalmente abierto Y de aquí el escote Igual Es que no me lo puedo cerrar No hay manera Se veía todo Así que bueno Me he puesto este bralete debajo Para no asustar a nadie Que se veía todo aquí No me digáis Que no os veis en Grecia Con un bikini blanco Con este kimono por encima Es súper Súper bonito La tela Todo es increíble Me encanta el estampado Y ahora sí que sí Vamos Con mi primer bikini Me enamoré de este bikini A ver Como os lo cuento Es un bikini postureo Porque Es muy ancho Es de braga De tiro alto Y yo con eso No tomo el sol Porque no me gusta Que me queden marcas raras Pero para ir a una fiesta Así en la playa Al chiringuito Para hacer unas fotos Me encantó Es como un bikini Italiano No sé Es espectacular Esta es la parte de abajo Veis que este tiro es súper alto Y tiene esto de aquí En dorado Ahora mismo así Podéis pensar Ay no me gusta mucho Esperate Esperate A que me lo pruebe Ya veréis Mi idea Es chulísimo Y esta es la parte de arriba Totalmente a juego También con esta pieza dorada Que lo hace ver como súper lujoso A ver He tenido bastantes problemas Con la parte de arriba Yo me cogí la talla S Porque midiéndome Con las cosas de la web Y tal Digo vale Soy talla S No XS Cogeré la S La parte de abajo Me viene bien Pero la parte de arriba Me quedaba pequeñísima Pero no por nada Si no es que de verdad Esto No tiene cierre por detrás Sino que Se separa así Por delante Mirad Esto se abre así ¿Vale? Y con la talla S No me pasaba de aquí Os lo prometo O sea No era cuestión del pecho Es que Era muy 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 pequeño Este bikini La verdad es que La parte de arriba Talla mal Talla súper 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 pequeña Por suerte Contacté con ellos Y me hicieron un cambio Y me pedí dos tallas más Me pedí la talla L Que es esta de aquí Y la talla L Me viene justísima Por suerte En esta web Tienen bastantes tallas Pero bueno Tened eso en cuenta Que si os gusta este bikini De braquita Si Comprad vuestra talla habitual Pero de parte de arriba No Mínimo dos tallas más Y para conjuntar con el bikini Es que la modelo de la web Lo llevaba así Y me encantó Pedí esta camisa de aquí Es una camisa Semi transparente De un tejido así Con textura Como imitando lino Mirad ¿Veis que tiene cierta textura? Y es súper vaporosa Y transparente Esta es la talla S Y es adrede Como súper larga Porque esto es para llevar En verano en la playa Así arremangado Para llevar abierta Con el bikini debajo Que te vas al chiringuito Y no te apetece ir solo Con el bikini Pero tampoco te quieres vestir entera Camisa al canto La verdad es que Me encantó Esta camisa Sé que este verano Lo usaré un montón Así para eso Para encima de los bikinis Y el conjunto queda Me encanta Justo como quería Os lo voy a mostrar Aquí Beatriz No se podía haber pedido Un bikini más sencillito ¿No? Pero es que No me digáis Que es de diva Bueno Si Llevo ropa interior Debajo Pero es que No está lavado este bikini Y sin lavar No me lo pongo a probar Acerco para que apreciéis Detalles mejor Es que Estas piezas Son increíbles No me digáis Que no es un súper bikini De diva Por detrás Queda así La braguita Es un poco grande Y no me digáis Que con la combinación De esta camisa larga No queda súper chulo Me falta una cosa Me falta una cosa Ahora sí que sí Verano Y ya puedes venir Estoy lista Beatriz No pienses tanto en el verano Vuelve A la realidad Así que os voy a mostrar Esta blazer de aquí Me apetecía tener Una blazer crop En este tono beige Que sabéis que es mi favorito No tengo muchas blazers crop Y están súper en tendencia Y además Estilizan un montón Así que no lo dudé Mirad que mona Tiene doble botonadura Forrada exactamente Del mismo tono Por dentro Tiene forro La verdad es que No es muy muy gruesa Pero es que es perfecta Para entretiempo Para primavera Tened en cuenta Que es bastante 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 crop Esto aún no me lo he probado Espero que me guste No sé si a lo mejor tendría que haber cogido Una tallita más Así queda la americana Y sí Es muy 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 crop Creo que una tallita más Una M Me hubiese gustado más A ver que no está mal Pero me gustaría que justo La solapa Fuera un pelín más larga Aunque si no de mangas Es que una talla más de mangas Me iría enorme Creo que ya eso sí Creo que ya Es adrede muy 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 crop Pero bueno La verdad es que Estilizar estiliza Porque estas chaquetas Así tan cortas La verdad favorecen bastante Si no eres muy alta Y la última prenda Que he dejado lo más espectacular Para el final Es Este vestidazo Rojo De aquí Larguísimo Con un montón de volantes ¿Qué es esta maravilla? Mirad que monada De tela Súper vaporosa Con volantes Ya sabéis que a mí me encanta Siempre acercarme a la cámara Porque pienso que así Se aprecia bien La tela Es súper súper largo Con volantes Y tiene doble abertura Este no me lo he probado Yo espero que me quede bien ¿Veis que tiene doble abertura? Por aquí salen las piernas No sé Esto es mejor Que me lo veáis puesto Porque si no es difícil De entender Pues este de aquí Es el vestido de Diva Como veis Tiene las dos aberturas No son muy altas Son justo por encima De las rodillas Es cierto Que me va Bastante largo Es el único problema Que le veo a este vestido Que aunque me he montado En mis tacones Me sigue arrastrando un poco Así que tendría que Cortarle un poquito Del bajo Es que más tacones No aguanto Esto para mí Es el máximo Pero por lo demás Es súper bonito Tiene muchísimo movimiento Al andar Va a quedar espectacular Con todos estos volantes Mirad el escote Con tirantes por aquí Manga caída por allá Es muy chulo Os muestro un poco Por detrás Es así Así que bueno La web de Pretty Little Things La verdad Es que me ha sorprendido La ropa es de muy muy buena calidad Está muy bien Ropa muy original Diferente Creo que voy a repetir Como siempre Vais a tener todos los links Aquí debajo En la cajita de información Y si te ha gustado este vídeo Como siempre Dame un like Suscríbete a mi canal Para no perderse Ninguno de mis vídeos Y desde aquí te mando Un beso enorme Adiós ¡Suscríbete!